Darío Aymar, Barcelona Robert Arboleda, Sao Pablo Javier Arriaga, Barcelona Michael Arroyo, Gremio Máximo Vanguera, Barcelona Marcos Caicedo, Barcelona José Ceballos, Liga de Quito John Jairo Cifuente, Universidad Católica Gabriel Cortés, Independiente del Valle Michael Estrada, Independiente del Valle Carlos Feró, Macará Fernando Gaibor, Emelec Carlos Garcés, Delfín Renato Ibarra, América Jefferson Intriago, Liga de Quito Ronaldo Johnson, Deportivo Cuenca Andrés López, Universidad Católica Jacob Murillo, Delfín Roberto Ordóñez, Delfín Jefferson Orejuela, Fluminense Pedro Ortiz, Delfín Hamilton Piedra, Deportivo Cuenca Joe Plata, Real Salt Lake Aire